Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a Estados Unidos para reunirse este martes con su homólogo Donald Trump. Según analistas, esta será la primera vez que un mandatario brasileño que no es anti-estadounidense llega para reforzar las relaciones bilaterales. Bolsonaro se ha ganado el apodo de Trump tropical. En campaña viajó a Estados Unidos para dejar clara su admiración por Donald Trump, por las armas y por la economía de este país. Y Trump fue uno de los primeros en felicitarlo cuando tomó posesión. Ahora los presidentes de las dos mayores democracias de América tienen bastante en común. Enfrentados con Maduro, polémicos por sus comentarios misóginos, escépticos con el cambio climático, hostiles con la prensa. Y ninguno destaca por medir sus palabras. Algunos ejemplos, a Trump no le importa citar a Mussolini y Bolsonaro pregona su homofobia. Al elegir Estados Unidos como su primer viejo oficial, Bolsonaro deja clara su prioridad en política exterior. Con él, Brasil ha virado de la izquierda ideológica a la ultraderecha y quiere distanciarse de su principal socio comercial, China. Se va a reunir con Trump en el despacho VAL. Y se va a alojar aquí, en la Blair House, una residencia junto a la Casa Blanca destinada a los invitados de más alto nivel del presidente.